Hola, soy Cata Ferrand y este es mi ping pong gourmet. Del 1 al 10, ¿qué lugar ocupa la comida en tu vida? 10. ¿Un sabor que te recuerda a la infancia? La pascualina de mi mamá. ¿Qué nos falta nunca en tu cocina? Nos faltan galletitas, nos faltan fiambres, panes, nos faltan frutas. ¿Dulce o salado? Ay, dulce o salado o salado. ¿Comida preferida? La pascualina de mi mamá. ¿Tu plato estrella? Risotto de hongos porcini y también hago una torta como de chocolate sin harina, amarga, que me encanta. ¿Me gustaría compartir una comida con...? Una comida con... Bueno, hoy por hoy como el tiempo es tan escaso, me gustaría compartir más comidas con mis amigas, con nadie muy extravagante, con mis amigas. ¿Tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica? Ay, cena romántica, qué momento. Cuanto a las velas, el buen vino y chocolate. ¿Cuál es el sabor más raro que hayas probado? Y bueno, de los viajes más exóticos que hice fue a África y ahí comen carne de animales que hubiese preferido no saber que se comían. ¿Nunca probaría? Nunca probaría carnes de animales no convencionales. ¿Un pecado culposo? Todos, porque soy recontra, tentada, así que un pecado culposo, lo dulce. ¿Nadie cocina como? Como mi mamá.